Y hoy a propósito también del Día del Trabajo, en el Parque Central de Magdalena se vio un show de arte urbano. Los bailarines, los artistas, hicieron ahí un... dieron un adelanto de lo que va a ser su participación en el Festival Internacional a realizarse en el Parque de la Exposición. Vamos con la nota. Más de 80 bailarines se rompieron sorpresivamente en el Parque Principal de Magdalena. Coreografías en vivo y la realización de grafitis fueron el marco perfecto para presentar el Festival Internacional de Culturas Urbanas Puracalle 2013, que traerá a Lima importantes coreógrafos que han trabajado con reconocidas figuras internacionales. En el festival vamos a tener campeonatos de skate, de BMX, de roller. Estamos trayendo a seis coreógrafos internacionales. Está viniendo Poe One, todos los B-Boys, todos saben de quién estoy hablando. Es una eminencia, es una persona que estableció lo que hoy se hace. Coincidiendo con el Día del Trabajo, esta actividad también quiso demostrar que las expresiones artísticas cuentan como una labor. Todas las personas que estamos dentro del arte, del arte urbano, eso es un trabajo, ¿no? Y lo ideal es trabajar en lo que a uno le apasione, lo que le gusta, y luchamos todos los días por eso. Es un trabajo, yo vivo de eso. Yo vivo del arte, tengo el privilegio ese, ¿no? No todo el mundo puede, es difícil, y nosotros tenemos que apoyar y abrir las mentes y considerarlo un trabajo también. Tatiana Stengo, Corina Reba de Neira y Chantal Oneto también se han sumado a este evento que se realizará del 7 al 9 de junio en el Parque de la Exposición. La entrada es gratuita y usted podrá disfrutar de batallas de breakdance, música en vivo, bailarines urbanos, entre otras expresiones artísticas. La entrada es gratuita y usted podrá disfrutar de batallas de reemplazamiento. La entrada es gratuita y usted podrá disfrutar de batallas de reemplazamiento.